¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de nomenclatura orgánica. Vamos a los ácidos carboxílicos, haremos muchos ejemplos. Estos son los dos primeros. En química, para nombrar estos componentes, debes de saber que todos tienen carbono e hidrógeno. Y los ácidos carboxílicos tienen o se caracterizan por tener átomos juntos de carbono, doble oxígeno e hidrógeno. Y para el ejemplo de abajo igual. Hay carbono e hidrógeno, pero ¿cómo saber que es un ácido? Porque tienes carbono, doble oxígeno e hidrógeno. Esto es lo mismo que esto. Son dos maneras en cómo se ponen los ácidos carboxílicos en química. Carbono, oxígeno, H. Carbono, doble oxígeno con estas líneas, OH. Es lo mismo. Y enumeramos para la nomenclatura. Siempre el ácido es lo número uno. Este es el carbono uno, carbono dos y carbono tres. Así. Este es igual. Este es el carbono uno. El número uno siempre lo lleva a lo más importante. Es este grupo de los ácidos. Carbono uno, dos y tres. Por lo tanto, puedes ver que es lo mismo. Y nos vamos al formulario de Manuel Asesorías. Siempre estos componentes se nombran al principio con la palabra ácido. Porque esto es el ácido. Esto es ácido. Carbono, doble oxígeno, hidrógeno. Carbono, doble oxígeno, hidrógeno. Y por fórmula vemos que lo que tiene tres carbonos se llama propano. Lo ponemos. Así. Ácido propano. Propano significa tres carbonos. Pero estos terminan en ico. Propanoico. Es el nombre para este ejemplo número uno. Bueno. Acá tenemos ahora sí dos ejercicios diferentes. Vamos a nombrarlos. Primer paso. Son ácidos. Esto es un ácido. Y esto es un ácido. Para el ejemplo de arriba, lo más importante es el ácido. Siempre lleva el número uno. Este es el carbono dos. Carbono tres y carbono cuatro. Recuerda que se enumeran. Y acá abajo, de una vez, este ácido tiene el carbono uno, carbono dos, este es el carbono tres, este es el carbono cuatro. Pero si sigues las líneas es como una carretera. Así. Y para abajo, siguiendo esta línea, indica que son cinco carbonos. Eso es muy importante. Y vámonos al formulario. Como son ácidos, se nombran así. Este primero es ácido. Y lo de cuatro carbonos estás viendo que se llama butano. Así. Pero terminan en ico. Por lo tanto, ácido butanoico es el nombre del ejemplo de arriba. Y para el de abajo, era carbono uno, dos, tres, cuatro y cinco. También se llama ácido. Porque este grupo significa ácido. Y lo de cinco se llama pentano. Ácido pentanoico. Ácido pentanoico es el nombre para la estructura de abajo. Siguientes ejercicios. Aquí tenemos una estructura más larga. Se dice ramificada. Y que no te asuste, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que sobresale más? Lo que sobresale más es el grupo funcional de los ácidos. Esto es un ácido carboxílico. Pero chécate, aquí debemos de asegurarnos cuál es el caminito más largo. El caminito más largo es como una carretera. Empezamos en lo más importante. Y fíjate, esto es lo más largo. Pero ahí no te detienes. Cruza hacia abajo. Giro hacia abajo. Entonces ya identificamos lo más largo que es lo principal. La cadena de carbonos. Y es esa que estás viendo en rojo. Ahora, lo que sobró. Esto sobró. Esto no se encerró. Se dicen ramificaciones o sustituyentes o radicales. Los encerramos porque también se nombran. Este es un radical. Y estos carbonos son dos. Pero se toma como uno solo porque estos dos se cuelgan o están enchufados a través de esta línea. Se considera como un solo sustituyente. Ahora, enumeramos para saber cuántos carbonos nos quedaron en lo más largo. Este carbono es el 1. Este es el 2. Este es el carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Carbono 6. Y carbono 7. Y vámonos al formulario. Ya. Ya hicimos el... Acomodo la identificación. Este CH3. Estás viendo que son los radicales. El CH3 se llama metil. Le voy a poner una M de metil para que no se nos olvide. Y el CH2CH3 para abajo o para un lado se llama etil. Le pongo una E de etil para que no se nos olvide. Y ahora lo largo. Lo más largo es lo de rojo y nos quedaron la cantidad de 7 carbonos. Entonces estás viendo que lo de 7 se llama... Heptan. Heptano. Lo de 7. Estás viendo que tiene el nombre de... Heptano. Heptano significa 7. Eso va al final. Heptano. Heptano significa 7 carbonos. Pero es un ácido. Termina en ico. Así. Y la palabra ácido se pone acá al principio. La vamos a poner acá al principio. Voy a poner aquí. ácido. Ácido heptanoico. ¿Por qué? Porque estos que encerramos en medio se ponen a la mitad. Y alfabéticamente en el abecedario, ¿qué letra va primero? ¿La E o la M? Primero va la E. Empezamos por la E. En manera de abecedario. Y recuerda que esto era un etil. Y este etil está enchufado al carbono número 3. Ponemos guión. 3 y guión. Siempre separas por guiones. Y este se llama etil. Puse el 3 porque está enchufado al carbono 3. 3. Etil. Y ponemos otro guión. Ahora, nos vamos con este. Este es un metil. Y está enchufado al carbono 4. Empezamos por el número. Y le ponemos guión y su nombre. Metil. Y listo. Y separamos por guión. Quiere decir que ácido 3 etil 4 metil heptanoico. Es la nomenclatura para esta estructura química. Vamos al siguiente ejercicio. Para este compuesto, que no te dé miedo, está muy largo. Pero todo tiene carbono, hidrógeno. Lo que más sobresale es el ácido. Carbono, doble oxígeno y H es ácido. Así lo tomamos. Entonces, identificamos el caminito más largo. Pero aquí hay varias opciones. No podemos irnos luego luego a la primera. Vamos a decir que este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para arriba 8. Pero fíjate. Si empiezo y hago otro conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Gana el 9. ¿Tú qué tienes que hacer? Seguir las líneas. Es como un camino. Una carretera. Aquí giro. Pues para arriba, para abajo, para abajo. Y luego para la derecha. Eso es el camino más largo. Lo encerramos. Y es la cadena principal. Así. Y ahora, ya que sabemos que esto es lo más importante, lo enumeramos. Para saber que era 9 y que no se nos olvide. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Este es el carbono 7. Este es el carbono 8. Y este es el carbono 9. En un espacio lo ponemos. Ahora, lo que sobró es muy importante. Son los radicales. Este CH3 está enchufado por esta línea. Lo identificamos. Este CH3 está enchufado a lo de rojo por esta línea. Se dice ligadura o enlace. Y ahora, estos son dos carbonos. Pero, estos son dos carbonos. Pero, se toma como uno solo. Porque estos están enchufados a través de este enlace. Entonces, se encierra como uno solo. Y vámonos al formulario. Primero, identifico lo de azul. Lo de azul son los radicales. Este CH3 se llama metil. Le pongo una M para que no se me olvide. Este CH3 se llama metil. Le pongo M de metil para que no se nos olvide. Y el CH2 o CH3 se llama etil. Le pongo una E para que no se nos olvide. Y vamos a nombrarlo. Lo más importante fue lo de rojo. Enumeramos del 1 al 9. Entonces, lo de 9 es nonano. Nonano significa 9. Pero son ácidos. Porque este es el ácido. Y los ácidos terminan en ico. Nonanoico. Es el nombre final. Y le ponemos guión. Pero la palabra ácido que no se te olvide. También hay que ponerla. Pero al principio. Desde al principio. Vamos a ponerla aquí. Ácido. ¿Y por qué? Porque así es la nomenclatura para ácidos. El medio. Vamos a poner el nombre de lo de azul. Lo que encerramos en las nubes azules. Y empezamos. ¿Quién va primero en el abecedario? ¿Qué letra va primero en el abecedario? ¿La M o la E? Primero va la E. Se llama etil. Lo vimos del formulario. Se llama etil. Y está enchufado al carbono 3. Entonces ponemos guión. Ponemos que en el 3. Guión. Hay un etil. Y ponemos guión. Ahora. Tenemos aquí metil y metil. Son iguales. Pero hay que ponerle a cada uno su número. Este metil. Está enchufado al carbono 5. Coma. Porque número y número se separan por comas. Y este metil está enchufado al carbono 7. O sea en el 5. Y en el 7. Hay metil. Pero no lo vas a poner así. No vas a poner metil. Y debes de poner o de indicar que son 2. Y el 2 se dice di. Dimetil. Por lo tanto. Ácido. 3-etil. 5-7-dimetil. Nonanoico. Es la nomenclatura para este compuesto. En Emanuel Asesorías. Suscríbete. Y te mando un saludo desde México. 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 Gracias por ver el video.